PRODUCCIONES PAIOTINOS PRODUCCIONES PAIOTINOS PRODUCCIONES PAIOTINOS ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he querido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro A ventar Lloraras Lloraras Por tu capricho Si yo se Que sabe A quien quieres No voy a Ser feliz Por ningún otro Pues sonido Conociste El amor Y solo conmigo Conociste ese amor Chiquitita Y te prometí de siempre El amor eterno Saludos para aquí Compares con mucho Con mucho cariño Vamos Te prometido Te prometido Que te voy a olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Yo te supe dar Solo he querido Así me dejas Sabiendo que mañana Sabiendo que mañana Irás con otro A quien quieres A quien quieres No podrás Ser feliz Por ningún otro Pues conmigo Conociste El amor El amor El amor Si El amor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor